¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No Smith! ¡Suscríbete! ¡SUSCÍTOS! ¡Suscríbete! ¡ерrorizas desavenedatieron! ¡No os comáis el coco! ¡No tekrar, vuestros y escaparados de mentiría! ¡Destruídos para crear, perdiendo para ganar, escupir sin tragar, seban a creer! A pesar de todo, siempre rompiendo el molde, luchando, soñando, siempre aguantando Luchando, soñando, siempre aguantando Humanos bastardos, humanos bastardos, kamekamekame El hombre es un lobo para el hombre, el peor enemigo, su propio asesino El hombre es un lobo para el hombre, el peor enemigo, su propio asesino Jugados que nos viden, solo causas y suicidios, la historia de las tierras, el presente es el prémete Que es rica, asustidas y imaginarán, New York, Madrid, y cuantos ejemplos más Cuantos más Gracias